¡PRE-SI-DEN-TES! Voy a cortar esto. Voy, 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 voy al counter, voy, cabrones. Increíble, increíble, de verdad. ¿No sabes la pecha de reír que me pegué yo anoche con el Stax en el chat hablando con el domingo, tío, donándole y el domingo improvisando y yo, de verdad. Uf, qué pecha de reír, tío. Señores, Jackie Chan. ¿Y yo? ¿Esta camiseta está guapa? Por eso me la pongo. El otro día ¿quién me dijo? Kill Bill, no sé quién. Estás del Dumas también, ¿sabes? Está bien. No sé, me gusta, tío. Y la formita, no en qué, no en cuánto. Me gusta. Hermano, llevo una rev... He estado a punto, a punto de dejaros tirados y bajar a la feria, tío. Ha empezado hoy la feria. He estado a nada de calentarme, pero a nada, a nada, a nada. Es rollo de coger las llaves de la moto y decir me voy a la feria, en verdad. Es que ha empezado hoy, está toda esta... Bueno, no toda esta gente, pero está el Jairo y más colegas están por allí y me ha llamado el Jairo tres veces esta mañana, en plan... Y yo, te viene la feria y yo le he dicho no, tío, yo hoy voy a hacer directo, además tengo la semana... Pero esta semana es de psicópata. No es broma, creo que va a haber directo esta semana cinco días, cinco días. Y cosas mías y tal, y digo, yo en verdad hoy no me puedo calentar. Aparte, ya me calenté el viernes y el sábado, ¿sabes? El viernes salí, el sábado también, caí por Barcelona, entonces ya está. Si no, me habría bajado 100%. Y aparte también, las ganas del Silent Hill me han frenado, pero he estado a nada, ¿eh? El Silent Hill espera, las ferias un día... Bueno, las ferias son varios días, pero el día que salen todos tus colegas es una vez y ya está, y ya está el año que viene. Entonces he dicho, cuidado, he empezado a poner las cosas sobre la balanza y he dicho, en verdad me voy a quedar, voy a trabajar, tío. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Cinco días, hoy y de milagro. De verdad, de verdad, hoy hay... O sea, esta semana, vamos a ver, os comento rápidamente. Esta semana, cuando hay directo varios días o más días de lo esperado, ¿sabéis por qué, no? Hay dos ads. Esta semana, o sea, hermano, más transparente lo puede ser. Hay dos ads, ¿vale? El jueves y el viernes, con Andrés y con Vegetta, ¿vale? Vamos a estar Andrés, Vegetta y yo jugando un juego. Jugamos un pardorita el jueves y un pardorita el viernes, o algo así. Yo obviamente ya aprovecho y pues sigo con mis cosas, seguiremos con el Silent Hill, o si es un día de Red Dead, lo que sea, ya veré lo que hago. Pero jugamos Andrés, Vegetta y yo un juego el jueves y el viernes. Yo creo que esto se puede decir, no pasa nada. A ver, tampoco he dicho el juego ni polla, ¿sabes? Veo, otra vez me están diciendo, vente y déjalo a los demás trabajando. Trabajando, dice. No, no, me voy a dar la vuelta hoy. No, no, me van a calentar. Es que me van a calentar y me voy a bajar. Entonces, no. ¡No! Feria, no. Ya está. Yo ya salí el viernes, salí el sábado, ya está. Otra vez, no. Hay que descansar, tío. Hay que parar un poco el cuerpo. Además, yo mañana entreno a las 8 otra vez. No, no, no. No, no, y no empecéis vosotros a decirme, vete a la feria porque me voy. O sea, parad. Que no, que yo he decidido quedarme aquí porque me apetece quedarme aquí. Y yo tengo unas ganas de viciarme al Silent Hill que no vea. O sea, que no, callaos. Callaos la puta boca. Entonces, el planning de esta semana será, hoy empezamos Silent Hill, mañana seguramente lo continuemos. Yo no sé cuánto dura, por lo visto, alrededor de 18 horas, ¿no? 15, 18 horas. El original te lo pasas en un día. O sea, si esto fuese como el original, hoy nos ventilamos el Silent Hill 2 entero porque el primero duraba, o sea, el original de la Play 2, duraba 6 horas, 5 horas, por ahí, era cortito. Y este, por lo visto, tiene muchas cosas más, más interiores, hay secciones que se alargan mucho, hay más exploración, ¿sabes? Aviso, esto es lo de siempre, ya me conocéis de sobra para jugar a juegos y tal. Voy a dar coraje de lo lento que voy a ir. Pero coraje. Rollo, parece que estoy grabando un gameplay para el E3, ¿vale? Voy a ir andando lento, voy a girar a la cámara lento, me voy a meter en cada edificio, mirar cada... Y yo, Silent Hill 2, los que habéis jugado al original, sabéis de sobra que es el mejor Silent Hill que se ha hecho, ¿vale? Esto es un hecho, ¿ok? Esto no es una opinión, esto es un puto hecho. Silent Hill 2 es el mejor Silent Hill que se ha hecho nunca, seguido del 4 y después el 1. Y el 1 porque fue para la Play 1 y tal. Si te hacen el 1 ahora, un remake bien hecho, con cositas añadidas, cuidado con el 1. Pero está el 2, el 4, el 1 y después el 3, ¿vale? No es una opinión, estos son factores. Lo estoy soltando, aquí mismo. Estoy medio mareado. Es que estoy todo cansado, tío, de verdad. Es que yo tengo que parar un poco. Tengo que frenar porque, de verdad, me voy a caer de boca, tío. Entonces, el Sparking... A ver, es que el Sparking cuando sale, tío. Señores, yo os digo una cosa, ¿vale? Os voy a decir una cosa y la digo ya. Yo el Sparking no estoy como ustedes. Yo lo voy a jugar, pero que para mí primero es el Silent Hill 2. Quiero decir, no te creas tú que yo estoy con el Sparking 0, rollo, Dios, tengo que jugarlo ya. Ah, no, 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 yo lo jugaré, obviamente. Nos pasaremos la historia, pero con tranquilidad. Quiero decir, un poco, ¿sabes? Tranquilo. Tengo más hype por el Silent Hill 2 que por el Sparking 0. Pero eso soy yo, porque estos son mis gustos, ¿no? Aparte, yo hace muy poco, nos jugamos aquí al Tenkaichi 2, entonces yo como que el cupo de Dragon Ball lo tengo ahí ya. Pero que sí, que sí, que lo jugaremos. Lo que pasa es que si ha salido hoy... Hoy ha salido... ¿Hoy ha salido el Sparking? ¿Ha salido hoy? ¡Sale en 6 horas! ¡Sale en 6 horas! Como que en 6 horas, ¿por qué? O sea, salía el 11, pero si pagabas un plus, ¿no? En lo típico de la edición, no sé qué. ¿Te lo daban cuándo? ¿No te lo daban mañana? ¿Estás malo? No, malo no. Lo que tengo son mocos desde hace semana y media. Y como no frene, pues voy a seguir teniendo mocos. Esto es la realidad. Si pagas la deluxe, te lo dan mañana. Pero mañana es hoy, ¿no? O sea, mañana es hoy a las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 de la noche empieza el acceso anticipado, ¿no? Ok. A mí... ¿Esto quién lo hace? Bandai, ¿no? Obviamente. ¿O quién lo distribuye? ¿Esto es desarrollado por Bandai y distribuido por Bandai o lo distribuye otra...? Bueno, ni puta idea. A mí no me han... A ver si queréis miro el correo. Yo no sé si a mí me han... Eh... Mandado algo, tío. Porque normalmente te suelen mandar las cosas. Es que es el correo este que yo nunca miro. Un momento. ¡Que viva España! Torín, tonto... Esto no es. Esto tampoco. Esto fuera. ¿Vale? El correo del PSOE. Ese es en el que no me meto yo mucho, ¿sabes? El que miro poco. A ver. Momento. Hostia puta. ¿Esto es coña? Señores, lo tengo. Tengo la clave aquí. Vamos, no. De puta madre, tú. Pero, a ver. Pero hay embargo, entiendo, ¿no? O sea, esto no se podrá streamear hasta esta noche, supongo. ¿O qué? A ver, sí. Te voy a pasar a ti la clave. Los cojones. No tiene cara, a ver. Eh, a ver. Eh, vale. Para Steam. Momento. Activar un producto en Steam. Pum. 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 Perfecto. Parking 0. Let's go. De puta madre, tío. A mí me pone aquí instalar, ¿eh? A mí no me pone aquí lo típico de que no va. O sea, ¿se puede hacer precarga, supongo? Ah, hay precarga. Vale. Y si me pone... Lo instalo. Y si me pone instalar y luego jugar y me meto y tal, ¿qué pasa? ¿Me voy a la cárcel? A ver, tiene que haber un embargo, tío. Segundilla. A lo mejor no he mirado bien el correo o algo. Tiene que haber embargo 100%. O sea, no voy a ser yo el listo, ¿sabes? Que streamea esto hoy cuando nadie puede. No la voy a cagar, ¿sabes? Que esto luego... Eh... Empiezan las tonterías. Y yo paso de movidas. Y paso de tonterías, como tú comprenderás. Eh, vale. Lo estoy descargando, tú. Menos 13 y Vegetta están jugando. Pero los dos juntos. ¿Y a qué? Al trenecita. Menos 13, ¿de qué? ¿Subnormal? Tampoco. Con la cara, me lo treces. Hay que desconectar esto, efectivamente. Es que el problema lo tengo yo en la cabeza por fiarme de los mongolos estos. Nadie lo está jugando. Hombre, pues claro que no lo está jugando nadie. No te jodas. Si no se puede. O sea, si hay embargo, esta gente no se la querrá jugar. ¿Que alguien random de Huelva está ahora mismo streameando Sparking Zero? Me lo creo. De hecho, vamos a buscarlo. Sparking Zero. Hay alguien stre... Mira, este tío. Comenta si eres latino. Voy para allá. Mira, ¿ves? Bueno, no sé si lo está streameando o qué coño está haciendo. Tiene pinta de que eso es un vídeo. No, esto es un vídeo. Esto es otro vídeo, supongo. Entiendo que eso será otro vídeo. No sé, no sé. No tengo ni idea. Señores, no me van a banear. Yo que lo banena, ¿eh? ¿Te imaginas que me banean y mi gente cae por la puta cara? Yo después... Bueno, el que está cometiendo una ilegalidad, él nota ese. A mí que me den en paz. Yo estoy solo mirando. No soy cómplice ni nada. Estoy intentando forzar el baño para bajar la feria. No he podido, tío. ¿Qué hacemos, tú? ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Señores, ya lo dije el otro día. Es que es lo típico. No quiero contarlo riéndome, pero es que es una situación tan incómoda que me sale reírme, tío, ¿sabes? Porque yo qué sé. Pero es que... Que va, ahora no. Lo cuento luego, tío. Ahora no voy a echaros la bronca porque no estoy para echar la bronca ahora mismo. Porque he hecho la bronca y me parto la polla. Y cuando tú echas la bronca riéndote, pues no... En definitiva, que sois subnormales y ya está, tío. Y lo digo en serio. Soy retrasados mentales. Yo, aparte de pedirle perdón allí 35 millones de veces, porque ahí yo... Lo que dije, yo quiero decir, no sois mi familia, ¿me entiendes? No os conozco, hermano. No... Quiero decir, si aquí sois subnormales, pues yo qué sé, yo qué le hago. Pero eso. Que luego también se lo dije por privado, le dije yo, de nuevo, perdón. Es que para mí fue todo incómodo. Y para ella, obviamente, imagínate, más todavía. Y me dijo una y otra vez, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes. Estoy acostumbrado, digo ya, pero que esté acostumbrado, pues tampoco es bueno, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, que eso. Que sois retrasados mentales y ya está. Y sois muy listos, ¿vale? Es que os creéis que aquí hay unos gilipollas. Os creéis que aquí hay unos se ha caído de un árbol, ¿vale? Sois muy listos. Y para contrarrestar un poco, cuando apareció Rubius en pantalla con Stax y con Lolitos, empezaste a spamear huevos. Como para haceros la igualdad, ¿sabes lo que te digo? Los inclusivos, en plan, vale, ahora sale un tío y pongo huevo. Entonces no pasa nada. Ya, 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 claro que sí. Y yo soy tonto. Todo el mundo spameando huevos rápido. En plan, voy a usar un tío, corre, pon lo mismo, pon lo mismo, pero pa' un tío. Ay, Dios mío. Yo no fui, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, pero ahí sigue el emote. Es que el emote está guapo, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿qué quiere que le haga? El emote está guapísimo. Yo no lo quiero quitar, el emote, tío. Porque si no lo ponéis en mayúsculas, el texto. Ya tengo que tener una comunidad de mierda, ¿sabes? No sé, creo que deberíamos ser lo suficientemente adultos. Es que estoy diciendo muchas tonterías, pero si es que esto es lo típico. Señores, si es que no se os puede controlar, ¿sabes? Si es que no, y no os conozco de nada. Es que da igual, o sea, ¿sabes lo que te digo? En plan, es que no, es como hablarle una pared muchas veces, hermano. Es pegarte de cabezazo contra un muro y, claro, yo con mi cabeza tiro el muro, pero otro a lo mejor se hace daño, ¿sabes? Gracias. Gracias.